hola que tal amigos bienvenidos a una nueva vídeo reacción primera vídeo reacción en el canal a esta banda falling in reverse banda que si les soy sincero alguna vez debo haber escuchado alguna canción pero la verdad que no la tengo no la tengo estudiada no sé qué es lo que hace me suena medio demo pero no sé si es medio demo tampoco el cantante si se me hace conocido creo que escuché una canción de ellos cuál es la más conocida bueno por favor déjenme en comentarios la canción más conocida de ellos para que si no la había escuchado la escuche y reaccione también voy a empezar como empecé con otros artistas que es escuchando la última canción que sacaron y en este caso es la canción ronald huna auto una colaboración con tech nine es un rapero estadounidense aaron dantes yates y alex charlbo la canción se estrenó hace dos semanas y tiene 8 millones de visitas por lo visto están por sacar un nuevo álbum que sale el 26 de julio no quiero spoilear me nada en los comentarios así que voy a ir directo al vídeo ronald the falling in reverse featuring tech nine y alex terrible y 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 para muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas para empezar brutal el instrumental me asusté un poco cuando empezó todo el quilombo como diríamos en argentina toda la ebullición sonora es una locura el instrumental está doble masa súper violenta no 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 la combinación de los sonidos con la música es brutal los efectos son son increíbles como se logran combinar con las partes y las secciones rítmicas de una manera brutal está producido súper bien un sonido totalmente brutal y demoledor esto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!